Hola a todos, este es el tercer video de compuestos quemadores de grasa. En el primer video vimos algunos compuestos que fue cafeína, cinefrina, yombina y efedrina. En el segundo video vimos un combo quemagrasa que fue la combinación de efedrina, cafeína y aspirina que es el famosísimo ECA y en este tercer video vamos a ver otro combo quemagrasa. En este caso lo que es la combinación de cinefrina, yombina y cafeína. Un combo quemagrasa muy potente, así que no te pierdas la información. Para iniciar el video te quiero comentar que este video es puramente informativo. No recomiendo el combo ni la utilización de estos compuestos, y mucho menos si no sabes cuál es tu estado de salud o si tú sabes que tienes un problema, por ejemplo en el corazón, tampoco te lo recomiendo. Ya comentando esto, iniciemos con el primer compuesto que es el de mayor efectividad. En este caso estamos hablando de la yombina. La yombina es un alcaloide simpaticomimético que aumenta los niveles de adrenalina porque actúa sobre los receptores alfa-2. Estos receptores están muy presentes en las células adiposas o en las células grasas. Y bueno, estos receptores pueden inhibir la lipólisis o lo que es lo mismo, como la liberación de los ácidos grasos. La yombina bloquea esta inhibición que se da y entonces permite que haya esa liberación de los ácidos grasos al torrente sanguíneo para utilizar esa grasa como fuente de energía. Algo interesante es que estos receptores son muy numerosos en la grasa abdominal, por ejemplo en el caso de los hombres, y en la grasa glúteo-femoral en las mujeres. Y bueno, si nos damos cuenta, en estas zonas llega a ser un tanto difícil eliminar la grasa corporal por esa inhibición. Y como vemos, pues la yombina puede ayudar a bloquear esa inhibición. Tal vez por eso se mencione a yombina como un quemador de grasa de manera localizada. Pero como vemos, no es que sea un quemador de grasa localizada, sino que ayuda a eliminar esa grasa rebelde. Tomando este compuesto de manera individual, no añadiendo ningún otro compuesto, una dosis recomendada es de 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Este compuesto se recomienda consumir en ayunas. Se ha visto un mayor beneficio en diferentes estudios en la ausencia de insulina. También te comento que yombina en muchos países es un compuesto prohibido. El siguiente compuesto es la sinefrina, pero estaría hablando de la sinefrina natural, no de la sinefrina sintética. Podríamos decir que, pues, por decirlo así, son como hermanas. Sin embargo, la sinefrina sintética está prohibida por la aguada. Y bueno, aunque tiene mayores efectos a la hora de quemar grasa, también tiene mayores efectos secundarios. Así que ahorita de la que estaremos hablando es de la sinefrina natural. Este compuesto tiene mecanismos antagonistas alfandrogénicos. Es decir, tiene efectos similares a yombina, pero un poco menos potentes. De igual manera, la sinefrina está muy relacionada a la lipólisis o movilización de los ácidos grasos. Sus receptores son activados por las catecolaminas o el aumento de adrenalina, noradrenalina en el cuerpo. Y por otro lado, no solo actúa sobre esos receptores alfa-2, sino también sobre los receptores beta. Que este tipo de receptores principalmente se encuentran en las células adiposas. Así que ayuda a regular tanto la lipólisis, pero a su vez también tiene otro efecto que es la termogénesis. En este caso, ayuda a promover el aumento de la temperatura corporal y por ende un mayor consumo de calorías durante el día. En cuanto a la sinefrina natural, es hasta cierto grado segura. No se ha visto como efectos secundarios el aumento de presión arterial o de aumento de ritmo cardíaco. Por el contrario, en la sinefrina sintética sí se han visto estos efectos adversos. La dosis individual de sinefrina es de 50 miligramos y se recomienda dividir en 2 o 3 tomas al día. El tercer compuesto es la cafeína. Este es un estimulante del sistema nervioso central que estimula la liberación de dopamina. Tiene también un efecto lipolítico al ayudar a liberar los ácidos grasos para utilizarlos, por ejemplo, como energía muscular. Por otro lado, también puede ayudarte a quemar más calorías indirectamente. Al ser un estimulante en el entrenamiento, te puede promover a que tú entrenes más duro, más intenso y a su vez gastes más calorías. Así que indirectamente también te ayuda. La dosis individual de cafeína va de los 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. En muchos estudios se ha visto eficaz la combinación de efedrina y cafeína. Ha ayudado a mejorar no solo en la quema de grasa, sino también al ser un mejor estimulante para el entrenamiento deportivo. Con base a esta sinergia y añadiendo la yumbina, podemos decir que este combo es muy bueno para la pérdida de grasa corporal. Los 3 compuestos ayudan a aumentar la lipólisis, la movilización de los ácidos grasos, también pueden ayudarte a aumentar la temperatura corporal y también pueden ayudarte a entrenar más intenso. Los 3 compuestos muestran evidencia de su efectividad. En general este combo lo veo más seguro que la utilización de efedrina. Pero a pesar de eso, sí veo importante ir probando la tolerancia porque estamos consumiendo estimulantes, ya sea cafeína y yumbina, que pueden elevar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Así que es importante ir probando poco a poco la tolerancia. Y como dije al principio, veo importante que antes de tomar cualquiera de estos compuestos, tú sepas la condición de salud que tienes. Y si tienes tal vez un problema en el corazón, no te recomiendo para nada ninguno de estos compuestos. Una forma de ir probando la combinación de estos compuestos es ir utilizando media dosis efectiva de cada uno de ellos. Así podrías ir probando tu tolerancia y ver si no tienes algún efecto secundario e ir aumentando poco a poco la dosis. Sin embargo, no te recomiendo utilizar dosis máximas de cada uno de los compuestos en combinación porque estás consumiendo varios estimulantes. Y bueno, como dije en mi primer video, me gustaría probar esta combinación cuando tenga más o menos un 12-13% de grasa corporal para así poder llegar al 10%. Si lo llego a tomar, voy a hacer un video de la efectividad de estos compuestos y qué tal me ayudaron en particular. Por último, te recuerdo, ni los cuatro compuestos que veíamos en el primer video, que es cafeína, sinefrina, yumbina y aspirina, ni tampoco la combinación del primer combo, que es el combo de ECA, la combinación de efedrina, cafeína y aspirina, ni esta combinación de sinefrina, yumbina y cafeína, pueden ayudarte si tú no haces un déficit calórico. Estos compuestos sí te pueden ayudar, pero un poco. No van a hacer el trabajo que tú no hagas haciendo tu dieta. Bueno, eso es todo por este video. Espero te haya servido esta información. Y si fue así, te recuerdo, házmelo saber en la caja de comentarios, dale un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en un próximo video. Saludos.